Vamos a escuchar Chetron Porazá, también Carreta U, Tren Lechero, Pájaro Campana, Despierta Mi Angelita, Chela Reina. Y un detalle importante, el Paraguay en su música es llevar lo que escucha, o sea, el sonido de los trenes, el sonido de las aves. Así que nuestra principal canción instrumental, El Pájaro Campana, que originalmente fue una canción interpretada en guitarra, luego la recopilación de Félix Pérez Cardoso la popularizó. Así que vamos a tener el gusto, el placer de dejarla en este escenario gigante, pero a él le va a quedar pequeñísimo por su talento y con sus artistas que lo acompañan, por favor un aplauso también para ellos. Música 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 están trabajando muy bien a través de la INAPI para todos nosotros, los músicos, los artistas y lo que tenemos complejo de artistas, donde yo soy uno de los primeros queremos despedirnos con este tema, que es el Tren Lechero una música de uno de los más grandes compositores para solos de arma Don Félix Pérez Cardoso me estoy concentrando para no ponerme nervioso quiero que entiendan que no es fácil actuar a gente tan linda como ustedes estuve bien, ¿verdad? a través de mí en la bella popeta a través de mí, la bella popeta a través de mí en la bella popeta y la bella popeta es el Tren Lechero tiene la bella popeta ¡Gracias! 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 Muy bien, creo que se merece de pie el maestro para darle un fuerte aplauso y a los artistas que lo acompañan. ¡Qué emoción realmente, Rubén! ¡Qué emoción! El maestro no para de emocionarnos. Muchas gracias.